Buenas, buenas gente, bienvenidos, me río, soy un pelotudo, bienvenido, ¿cómo andan? Mi nombre es Jailun, vamos con otro videito de Hilton de Batalla, Hilton de Batalla, Hilton Campos de Batalla. Me río porque iba a decir que iba a elegir a Capitán Hogarth, nuevo héroe, hermoso, divino, vamos contra el otro, nuevo héroe, y tenía cerrado a las veces, y lo estaba buscando ahí, quería decirlo antes de la selección y eso, pero bueno, no pasó. ¿Cómo andan, mis amores? ¿Probarlo en los tres nuevos? ¿Este? Yatsu, no, Yatsu es el nombre del usuario, no, es de Jailun, y hacemos que sientan puro pavor. Cada vez que compras un pirata obtienes un nuevo héroe. Hermoso. Y por más que te duele, y no te vuelvo a ver jamás, ando vagando por las calles, no sé dónde ir, desconsolado y confundido, no sé qué hacer. Bueno, gente, les comento de paso, ¿sí? Cómo son las novedades, cómo vienen las cosas. Cómo viene el canal, ¿sí? El canal, tengo dos partes del canal. Sí, está parecido de dos partes. La primera es el lado de los suscriptores, la segunda es el lado de las visitas. En cuanto a suscriptores, vamos 108, la verdad que vamos muy bien, pero esta semana estuvimos estancados. Estancados. En absoluto, no se movió un número, ni nada, ni siquiera subió y bajó, a ver si pasa eso. Ni siquiera eso. No, amenazas de muerte. ¿A qué quiero ir con todo esto? Las visitas me subieron increíblemente, casi el triple de lo que tengo habitualmente. También que estoy metiendo más short, pero es casi el triple... Que el frío te siga. Sigue siendo casi el triple, es un montón la cantidad de lo que me está aumentando las visitas. Pero lo que me pasa, y le voy a pasar a todos los canales, es que casi el 70% de las personas que me ven no están suscritas al canal. Y la realidad es que me ayudan muchísimo, gente, y es totalmente gratis. Las personas que ven mi contenido diariamente, o las personas que les gusta, les interesa, o quieren ver más, o de vez en cuando se juegan una partidita, y les gusta mi canal, no digo, denle todo, sí o sí, no, no, no. Sino que la gente que está interesada y realmente entra, hay un montón de gente que entra habitualmente y no me da el follow. A esas personas, si se copan, ya que les gusta este contenido, y me hacen un favor enorme, enorme, denme un follow, es gratis. O sea, no pido nada. Pido muy, muy, muy poquito, pero la verdad que me ayudan muchísimo haciéndome el aguante con un follow, nada más. Así que eso, mis amores, es tan simple como es. Esas son las novedades que quería decirles. Y con un simple follow me ayudan más de lo que piensan. Y ando vagando por la calle, no sé dónde ir. Es consolado y confundido, no sé qué hacer. Y lo único que hago es pensar en ti. ¿Hay bestias? No. Y por más que te duele, y no te vuelvo a ver jamás. Así que bueno, eso gente, esas son las novedades. La verdad que los números están muy, muy, muy bien. En líneas generales. El video, el último video que subí, está casi, está algo en lo promedio y casi bordeando lo de más del promedio. Mira, ahora está todo más del promedio. Miren, a ver, esto lo voy a mostrar. En ocho horas tengo un promedio de visitas de entre 10 y 20. Y tengo 24. Por eso está verde oscuro. Si no aparece un verde más clarito, solo los bordecitos. Puntos impresionantes. Están altísimos. Siquen siendo altos. Y el porcentaje también, o sea, estamos bien como canal, ¿sí? La realidad es que está, ahí viene lo chido. Pero bueno, nada, si se pueden suscribir las personas que no están suscriptas gratis, ya se los digo mil veces. Y me hacen un gran, gran, gran favor, mis amores. Aparte, más, si adoran dejarse llevar por las cosas. Y por más que te duele y no te vuelvo a ver jamás, ando vagando por las calles, no sé dónde ir. Por el problema es que canto mucho. Pero los números están aumentando mal. También entiendo que es un poco mucho del tema de los shorts. Pero, mirá. En los últimos 90 días tengo 270% más de visitas. En video estoy hablando, ¿no? En los últimos 28 días tengo más de un 30% de visitas que los 28 días anteriores. Y en los últimos 7 tengo un 59%. O sea, los números van, los números van bien. Pero la cantidad de suscriptores está como quedando ahí medio ahí. Y te puedo asegurar que me ve muchísima más gente. Y muchísima más gente ve mi contenido. Que no me metió ese simple follow. ¿Qué? Y me ayuda mucho, por eso te lo digo, ¿viste? Es de onda, obviamente, ¿no? Obviamente que no puedo obligar a nadie. Es algo que... Les pongo un revuelver así. Van a estar un día sentados en la concluya y voy a aparecer yo con un fierro. Apuntándole las caras. Un fierro es un revuelver, un arma, una pistola. ¡Suscribite a mi canal, perro! No, no te meto un juguetazo en el ojete. Pero eso... Aparte, ni la muerte. Bueno, básicamente eso. Pero bueno, nada, me ayudan, la verdad, me ayudan muchísimo. Gente, si me hacen ese simple, simple, simple favor, me dan un follow. Se los agradezco enormemente. Y estoy jugando con suscriptores, ¿sí? Con gente que me sigue. Gratis, obviamente. Recalco eso. Estoy jugando con suscriptores. Me agregan. Me dan un suscribir y cuando estoy en vivo me pasan el batetal y jugamos. Normalmente juego con tres chicos. Eduardo... ¿Están ustedes desconocados? Eduardo... Agudelo y Franco. Franco Issa. Son los tres como que son los que... Uno de los más... Son los tres más activos que juegan. Hay gente... Hay más gente que entra al chat, entra muy seguido. O como ellos. Pero no son gente que... Son personas que están jugando a Hertha ni siquiera. O no juegan en capos de batalla, al menos. Pero entran en mi contenido, charlamos, cargamos de risa. Hablamos de la vida. Cositas. La plaga... Revalescerá. ¡Qué sucio! Charu bradió, tiró esto. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Acá va sucio. Acá. ¡Ay, qué forro! Tuve dos chances que me lo pudo haber dado. Lo bueno es que no hay bestias. Porque le salió una rana y no le ganamos más. Y creo que es un turno... Es un turno bastante rápido para sacar a esto. Ya ando pagando por las calles. No sé de dónde ir. Y pues lo único que hago es pensar en TV. Vamos a jugar elementales. Entiendo que jugar mi poder de héroe me dice jugar pirata, papi. Pero gradeamos un poco de brilla a nivel 4. Lo sé. Y nos salió un Nomi. ¿Sí? ¿Sí? Es el ejemplo más fácil de una carta determinante que te diga, listo, papi. Por acá. Vamos. Por acá. Muerte. Y ahora jugar y a vender. A jugar y a vender. A jugar y a vender. A jugar y a vender. Mientras tanto, ¿es jugar o después de que juegas? Juegas. Perfecto. Porque esta loca me puede dar elementales. A esta loca le puedo dar esto. Nunca lo había pensado. Sin interacción. Si no tengo otro no muerto. Este lo vendo. Y me sale esto. Con alguna puta casualidad. Le doy a renacer. Y esto me va a dar 4 cartas en vez de 2. Lo mismo que... O sea, es lo mismo con Titus. Pero con Titus era más obvio. No sabía que era una no muerta. A pesar de que estaba bien no muerta. Ah, iba a pegar justo acá. Maldito. Ando pagando por las calles. No sé de dónde ir. Me la mozco. Sí. Perfecto. Lo bueno es que... Mal que mal me da 2 de oro todo turno. Se lo tira. Bueno. No puede ser de otro nombre. Mayday. Que comes que adivinas, ¿no? Picante. Está bien. Toma tu moneda mortal. Hubo elementales. y por más que te duele igual vamos ahí porque no quiero que me dé me dé un tanto alguna de esas mierdas va, este taute está todavía no lo usé bien pero se pone bastante cochino bastante cochino y desesperado he visto unos combos ahí con 5k de vida más, más, 10k, 20k de vida unas cosas asquerosas ando vagando por las calles no sé dónde ir ganas, joder pimba derecha, eso 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 me gusta, tilín eso me gusta, tilín eso ¿me sirve? Messi ¿me preguntas a mí? Messi ¿y siempre que digo Ronaldo? siempre hablo Ronaldo el fenómeno todas las veces que me escuchan a mí decir Ronaldo por alguna cosa de fútbol pues lograría ¿no? ¿no? creo que sí creo que sí nuestra relación tiene potencial porque no contratas a alguien no eso me da los oídos un chingo siempre que hablo de Ronaldo que escuchen de mi boca hablar de Ronaldo ¿ves? mi buscador me entiende yo pongo Ronaldo y me pongo Ronaldo Nazario Lima cuando yo digo Ronaldo hablo de este este no no sé si te aparece este boludo acá cuando digo Ronaldo digo esto Ronaldo Nazario para mí para los que les gusta el fútbol es controversial para mí el 9 más completo de la historia del fútbol el 9 más completo no digo que sea el mejor el que más goles metió porque se hizo pija la carrera le gustaba más la noche que no vivía vivía de noche este le va a llenar de monedas a este hijo de p*** ajá bueno ahora ya no lo quiero aquí ¿lo mato? 15 sí lo mato lo mato justo mirá a tu casa pa parmeado usted ha sido parmeado parmeado ya refueres vamos a jugar esta poronga la vela soplas más malo soque de Grecia su poder crece el rock es una droga la plana se lo subirán la plana se lo subirán esta poronga la vela la vela su poder su poder su poder y tu su poder no loatters el rock y tu la vela se lo subirán a tu la vela Lo meo. ¿La sabés esa? Lo super meo. No lo mato. Pero más o más que le hago a los géneros, ¿eh? 16 y 10. 17 y él... No, 16 y él no me explica. ¡Dios, Dios! ¡Emeral! 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 8 Y te vas, te vas, te vas, te vas, y por más que te duele Quinta partida del día y la única que puedo llegar a grabar es esta Que los demás me la morfé todita, eh Todita me la morfé En esta estamos, estamos ready Estamos bien, papi Le voy a dar tanto a este hijo de puta, eh Porque yo lo compro para este hijo de puta, no se muere, no se muere Se abriven todos los turnos Así, hijo de puta, son estos dos Le vamos a dar tanto, papi Le vamos a dar tanto Bum Pulis Desenmascaras Vamos Perfecto, uno este No lo busco, pero le doy el escudo divino Prefiero el escudo divino que el busco Esto me da dos cartas Es una carta para comprar y vender Vamos a buscar los Los abierros buenos Ando vagando por las calles, no se donde ir De ir concentradísimo ¿Qué tal es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Me parece que me lo resparmeo Sí, sí, pego muy fuerte Mucha vida Mucho 600 de vida No, no, papi A tu casa, fama Ah, dorado, muy bien, boludo Son dorados, me deja renovar dos veces No podés estar en codicios No podés estar en codicios No podés estar en codicios Justo yo no lo podés estar en codicios Esto lo compramos por el... Ah, sí, más de uno, ahora Sofro las notas perfectas Messi Derrumpo el orto Encima, mirá, justo le pego con el escudo divino Ah, que tiene veneno Último turno Vendemos gente esto Los dos Y vamos por Hacer lo más grande Lo más cochino que podamos A nuestros bichos Insignificante Insignificante Insimbardo es tuyo Oro, mi pieza Oro, mi sombrero Quieren encontrar ¿Quieren encontrar? No Bravo eltos vamos por Lo acercamos Vamos por ¿Lo acercamos Y geme2 Bajardo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!